Y Dios le dijo a James, quien moría de un linfoma, cáncer, que tendrá una sorpresa, le dice el mes, un pastor aparece, su nombre, su apellido resulta ser Pastor Sorpresa, y el Pastor Sorpresa oró por él, y fuego va por su cuerpo. Y luego, Jesús comenzó a enseñarles sobre sanidad. Dime lo que Jesús te enseñó. Sí, fue tan asombroso, y nunca oí algo así antes. Obviamente amo la Biblia y la historia de la iglesia y todo. Pero lo que él me dijo fue, el hombre del fuego mismo, Jesús, como en el Apocalipsis capítulo 1, dice, Con cada herida que recibí, obtuve un nivel especial de sanidad para mi pueblo, y cuando explico esto, creo que la fe va a encenderse en los corazones de las personas ahora, mientras explico esto. Y al decir esto, un nivel especial de sanidad vendrá a ti justo ahora. Y él me llevó a sus heridas, y fue rápidamente, él me llevó a su espalda. Y las treinta y nueve llagas, y dentro de cada uno de estos puntos en la espalda de Yeshua, Jesús, se abrió, vi nombres de enfermedades y males, y vi leucemia, y vi parálisis, y vi esclerosis, vi nombres escritos en cada llaga de Jesús. Él me llevó a la corona de espinas y dijo, cuando la corona de espinas perforaba mi cabeza, él dijo, obtuve sanidad para cada enfermedad mental conocida por la humanidad. Él me llevó a sus pies, que fueron clavados, y él dijo, obtuve sanidad para la parálisis. Él me llevó a sus manos, y dijo algo muy distinto. Dijo, ¿sabías que la mayoría de las enfermedades se transmiten con el tacto? Y él dijo, y obtuve sanidad cuando fui clavado, perforado a través de mis manos. Obtuve un nivel especial de sanidad por cada enfermedad contagiosa. Y ahora mismo, creo que el Espíritu Santo quiere tocar a algunos de ustedes ahora. Tal vez tienes alguna clase de enfermedad, tal vez seres como yo, tienes linfoma, no, Hodgkins. Tienes la autoridad de usar lo que Jesús te ha dado. Y ahora le hablo a la leucemia, le hablo a las enfermedades de sangre, de hecho, le hablo a alguien que está en diálisis del riñón. Y Dios tiene otro camino, y Él va a brindar purificación a tu sangre y a tus riñones. Y Dios, y Jesús fue perforado, y te diré a ti, Él tiene sanidad para cada corazón. Y alguien con un hoyo en el corazón, y alguien con un soplo cardíaco, el Señor en persona viene a visitar tu casa, y la sanidad viene a tu casa hoy. Una de las cosas que me dijiste que es tan importante, es una cosa para entender esta revelación, la que Jesús te enseñó, como las treinta y nueve llagas. Explica eso de nuevo. Sí, bueno, verás, Jesús, toda su espalda estaba abierta, y Él dijo, por sus llagas somos sanados. Y Él me llevó, se giró de lado, y reveló su espalda a mí. Y vi que estaba abierta, y dentro de cada una de las heridas, estaba un hombre, ahí escrito, de una enfermedad o mal. Porque por cada herida que Jesús recibió, Él obtuvo un nivel especial de sanidad para su pueblo. Y me dijiste que tú, que necesitabas la revelación, que la entenderíamos. Y yo dije, ¿cómo lograste que esa revelación fuera un hecho? Y claro, ahí fue involucrada, pero háblame sobre el principio que Dios te enseñó llamado decretar. Explica qué es eso. Sabes que el libro de Job dice, decreta algo y será establecido. Y de la abundancia del corazón habla la boca. En el libro de Santiago dice, que el alma es salvada por la palabra implantada de Dios, y debemos guardar la palabra de Dios. La Biblia, guardar la palabra de Dios en el corazón. Y luego tenemos que proclamar la salvación de Dios. Y proclamamos, mi casa es salvada, mi casa entera es salvada. Proclamamos, por sus llagas soy sano. Por sus llagas no solo tuve una experiencia, no solo tuve un encuentro, luego tuve que aprender a hacer que trabaje el milagro. Se llama el hacer milagros. Y Dios hace su parte. Y luego cooperamos y hacemos nuestra parte. Y tuve que decretar sobre mi cuerpo. Tuve que hablarle a mis órganos. Y le hablé vida. Y aprendí a profetizar vida. Declarar vida sobre los órganos de mi propio cuerpo físico. Te diré que podemos hablar de este tema por siempre, pero quiero saber sobre las nueve semanas de visitaciones angelicales en tu casa. Dime un poco sobre eso. Bueno, pasó el día de la expiación. Fui a dormir, mi esposa dormía, y enseñaba en el centro de entrenamiento en el área de la ciudad de Kansas. Y era el día de la expiación, el día más sagrado en el calendario judío. Y dormíamos, y un rayo cayó en el jardín. Y desperté a las once cincuenta y nueve de la noche. Y la luz del rayo entró a la recámara. Y un hombre, un ángel, estaba parado al pie de mi cama. Yo estoy despierto, mi esposa sigue dormida. Yo desperté y me vio por todo un minuto. El reloj llegó a las doce cero cero. Y él me dijo, ¿Quieres saber qué me dijo? Estoy en la orilla de la silla. ¿Qué tal tú? Yo quiero. Y él me habló. Y dijo, Mira a tu esposa. Voy a hablarle a ella. Y esto abrió la puerta a nueve semanas seguidas de visitaciones angelicales que iban de la medianoche a las 5 a.m. Fue asombroso. Encuentros sobrenaturales de tipo celestial. Te diré que cuando volvamos, quiero saber de una de esas asombrosas experiencias de James. Ya volvemos. Aplausos. Aplausos.